Usted probablemente conoce el problema. Le gustaría cerrar un borde recto con su sierra circular de mano o tal vez incluso un ángulo de 45 grados. Esto es siempre un poco difícil con una sierra de mano y tenemos una gran solución para esto. Con el tope longitudinal móvil puede hacer cortes de 90 y 45 grados con su sierra circular maneada. Le mostraré cómo funciona. Como puedes ver, el tope tiene dos deslizadores. Uno aquí, para el indicador de posición, y este para el indicador de posición. El indicador de posición te ayuda a saber exactamente dónde estará la línea de corte. Y por supuesto, tienes que ajustarlo todo una vez para tu sierra circular manual y entonces siempre serás repetido. Tenemos dos medidas, un corte de 90 grados y otro de 45 grados. Y dependiendo de cómo quieras cortar, colocas el tope en la pieza de trabajo en consecuencia. Para un corte transversal de 90 grados colocamos la guía en la parte inferior sobre la pieza de trabajo. También podemos fijar la pieza de trabajo al mismo tiempo y ahora cortar la sierra circular sobre la pieza de trabajo y cortar a través de ella una vez para el corte de 90 grados. Para un corte de 45 grados, giramos el tope longitudinal una vez. Ahora tenemos el indicador de posición aquí, que puedo mover hacia adentro, hacia afuera, para ver dónde estará mi línea de corte al final del día. Y utilizo la sierra circular de mano para guiar toda la cosa a lo largo de aquí. También tengo un pequeño brazo guía aquí para que la sierra no se incline. Lo hemos ajustado todo. Ahora vamos a probar si realmente está bien. Para ello, voy a hacer una línea de corte aquí, una línea de corte al azar. La pongo. Muevo mi indicador de posición completamente hacia afuera y ahora me aseguro de que mi indicador de posición coincide con la línea. Siempre es importante saber que la hoja de sierra está ahora a la izquierda. Esto significa que ahora tendremos un corte de sierra aquí. Todo lo que está a la derecha de la hoja de sierra está anulado para mí. Siempre hay que recordar esto para no medir el lado equivocado de la hoja de sierra. En este caso, el lado izquierdo. Como podemos ver, ahora el corte se ha realizado exactamente sobre la línea. Esto le permite cerrar madera recta de forma rápida y sencilla. ¡Gracias!